...siempre junto a la cultura. Bienvenidos otra vez a Palabra de Historiador, la historia a través de los historiadores profesionales. Hoy Juan Carlos Torres es el invitado, sociólogo de la UBA, con un doctorado en sociología en Francia, profesor en la Universidad de Itela, dirige la revista Desarrollo Económico, se ha especializado tanto en ciencia política como en historia, ha hecho muchos trabajos especialmente sobre los orígenes del peronismo, enseguida con nosotros, Juan Carlos Torres. Torre, bienvenido, gracias por estar en Palabra de Historiador. Muchas gracias a la invitación. Muy amable. Usted tiene una formación en sociología, que ya ha girado sobre ciencia política e historia. ¿Cómo se hace historiador? ¿O cómo empieza a coquetear con la historia? ¿Cómo empiezo? Bueno, empiezo como tantos, revisando papeles, encontrándome con personajes, y diciéndome, esta historia que estos papeles y estos personajes tienen consigo, vale la pena ser contada. Y así fue que comencé a entrar en la historia. ¿Y qué épocas le interesaron cuando empezó? Yo empecé haciendo distintas cosas, de las más variadas, pero mientras estaba buscando mi norte, mi lugar, terminé en un lugar muy habitual para la gente de mi generación, interrogándome por los orígenes del peronismo. Esta es una interrogación dictada, en parte, decía, por las preguntas de mi generación, donde yo puedo decir, yo pertenezco a la generación de los años 60, estudié en una universidad en esa época, pero al mismo tiempo digo que este es un tema que estaba colocado en la propia sociología. El padre de la sociología contemporánea en la Argentina, Gino Germani, hizo su obra a partir de ese interrogante. Y las preguntas que colocó, sus respuestas, fueron un incentivo para todos aquellos que estábamos cerca de él. Y bajo ese incentivo comenzamos a estudiar el peronismo. Juan Carlos, ¿y siempre un historiador escribe para refutar a otro, o contra otro? Bueno, en rigor, yo tengo esa impresión. O sea, una pregunta de historia o una pregunta de investigación es el producto de una insatisfacción. Si no tuviéramos una insatisfacción, dejaríamos las cosas como están. Compraríamos las verdades heredadas, repetiríamos lo que nos ha dicho. Es la insatisfacción frente a las verdades heredadas, a lo que se nos ha dicho, lo que nos dicta el interés. Por eso, la mayoría de las veces, el interrogante del historiador tiene por telón de fondo el trabajo de otros, que quieren mendar, que quieren modificar, que quieren enriquecer. Pero en todo caso, es a partir de ese estímulo, en la insatisfacción, el que nos lleva a la historia. Qué interesante. Ahora, lo que se me ocurría preguntarle es por el método. Usted, viniendo de la sociología, ¿tiene un método? ¿Cómo define el método del historiador? Le tengo que confesar que me veo en dificultades para definir el método del historiador. En realidad, la historia la he practicado. Yo diría que... Y por esa práctica que he hecho de la historia, he sido, de un modo u otro, adoptado por los historiadores como uno propio. Así es, lo adoptaron, me consta. Aún cuando digo, todas mis formaciones en la otra dirección. Lo que pasa es que, a fuerza de trabajar, quizás con... Con la pregunta de los historiadores, ¿no? Que es, sobre todo, una pregunta acerca de... ¿Cómo fue que aquellos hombres del pasado vivieron su época? Lo que nos invita a la comprensión. Por cierto, querer comprender sus ideas y sus acciones. Es una comprensión controlada. ¿Por qué digo controlada? Porque digo, porque está sometida, digamos así, a la evidencia. La historia no es el fruto de una imaginación. Esa la dejamos para la novela histórica. El historiador avanza como un detective al presentar su caso. Cada paso que da, trata de justificarlo, trata de argumentarlo, trata de exponerlo a los demás sobre la base de la evidencia que ha recogido. Y en ese sentido, el historiador es un buscador, como el detective lo es, de su caso. Claro. ¿Y tiene una responsabilidad social el historiador? O esto es ampuloso y absurdo, esto de que a veces se plantea el historiador produce la memoria. Nos ayuda a entender cómo somos. ¿Cómo lo vive usted? Yo creo que, con independencia de si la tiene o no la tiene, de hecho, quienes, como yo, hacemos la historia, queriendo entendernos el lugar donde estamos. Porque finalmente, ¿cómo es que llegamos acá? Muchas veces nos preguntamos. Entonces, en esa pregunta de cómo llegamos acá, hacemos esa exploración. Y en esa exploración hay, sí, un componente, yo no lo llamaría de responsabilidad, pero sí de contribución cívica, en la medida en que la historia es una materia siempre revisada, siempre reconstruida. Y cada generación va a tratar de imponer a esa materia siempre abierta, ¿no? Su propia visión. Y esa serie de visiones son las que van de un modo u otro a contener la memoria que quiere construir. Usted habló antes de este trabajo que ha hecho sobre los orígenes del peronismo. ¿Qué lo atrajo de este fenómeno político-social de la Argentina del siglo XX? Bueno, el hecho de que vivimos bajo su influencia, su gravitación, todavía hoy día. ¿Aún hoy? Todavía hoy día. Ah, y yo recuerdo, ¿no? Filósofoso, bueno, a mi propio suegro, digamos así, ¿no? Que vieron la emergencia de fenómenos tan importantes como el comunismo, y también a lo largo de su vida pudieron constatar el fin del comunismo. Yo surgí a la vida pública con el peronismo detrás. Todavía me acompaña, todavía nos acompaña. No creo que pueda anticiparme a hipotetizar sobre su eclipse. Entonces, esta realidad política tan definitoria para la vida de todos nosotros, es una de las que me llevó a preguntarme cómo fue el origen de este fenómeno. Usted le adjudica un rol determinante a la coyuntura histórica que se veía, vivía en los 40, 30 y 40, para la emergencia del peronismo. ¿Por qué? Porque yo quisiera imaginar una visión del peronismo que no lo haga como la expresión de fuerzas impersonales, de contradicciones sociales, de tendencias en acto. Quisiera verlo más como el producto de decisiones, aciertos y errores. Pero en todo caso, como el producto de la actividad de actores históricos. Y no hay ocasión mejor para ver el juego de los actores históricos, que centrar la mirada en aquellas coyunturas críticas, donde uno tiene la sensación de que el país está en vilo, que la historia se puede mover en una dirección o en otra dirección. Y es para capturar ese momento de la decisión que yo he organizado en mi visión de los orígenes del peronismo, muy centrada en la coyuntura de la época, que son los años 40. ¿Y cuál es y cómo era esa coyuntura crítica que justificó el surgimiento del peronismo? Es una coyuntura que tiene una peculiaridad que la hace abierta. Es una donde figuras importantes de la vida política del país hacen mutis por el foro, no por decisión propia, sin duda. Es el caso, por ejemplo, ubiquémonos otra vez al comienzo de los años 40, la desaparición de figuras tan importantes como el jefe de los radicales, Marcelo T. de Algar, que muere sobre el fin del 42, y la desaparición también del general Justo, Agustín Justo, que muere a comienzo del año 43. Yo tengo la impresión que esas desapariciones de esas dos figuras, en un momento de la historia argentina donde las decisiones están, digamos así, en el vértice del Estado, tiene consecuencias porque despeja el espacio, permite, digamos así, barajar y dar de nuevo. Y en esa ventana que se abre a la tarea de barajar y dar de nuevo, la desaparición de estas figuras es central, así como es central la oportunidad que se abre para la emergencia de otras nuevas. ¿Y cuán influyente fue en esa coyuntura histórica Perón? O sea, ¿podía haber sido otro? Yo tengo la impresión que no. Yo tengo la impresión que la Argentina debe mucho a lo que hizo o no hizo, o lo que hizo y dejó de hacer Perón. Yo tengo la impresión que su presencia fue muy gravitante. Primero porque se elevaba, en principio, por el promedio de la clase política de la época. tenía algunas habilidades, tenía lo que podemos llamar una combinación, a la manera de Maquiavelo, de fortuna y virtud. Fortuna, porque, como decíamos recién, el espacio político de repente estaba como abierto a varias jugadas nuevas. Virtud, porque él supo aprovechar esa coyuntura y elevándose por encima de sus contemporáneos, hizo algunas jugadas decisivas que le permitieron llegar al poder. ¿Perón estuvo en esos días previos al 17 de octubre al borde del fracaso político del aislamiento y lo salvó un espontáneo 17 de octubre? ¿O hay que matizar esta mirada? Decíamos que Perón hizo jugadas importantes y quiero señalar aquí, a propósito de eso, a aquellas que lo condujeron en el plazo de un año, estamos hablando de la revolución de 1943, una revolución de coroneles filofascistas, a quedarse con el control del poder ya a mediados del año 44. Y con ese control del poder Perón miró un poquito más allá que sus camaradas de armas y dijo, este país más tarde o más temprano debe moverse en la dirección de una apertura hacia la democracia, porque el triunfo de los ejércitos aliados en Europa cancelaba toda alternativa que no fuera democrática para nuestros países. Y con esa visión, Perón comienza a hacer dos operaciones. Una, de un lado, se mueve hacia los trabajadores dando reparación a sus necesidades insatisfechas. Los derechos sociales y laborales. Exactamente. Y de otro lado, se mueve en dirección a lo que podemos llamar la clase dirigente de la época. Esto es a los empresarios, a los partidos. Un poco en la visión de Perón. En ese momento, estamos hablando de mediados del año 44, lo que tiene entrevista Perón es efectivamente el desenlace del país hacia un proceso democrático, pero a caballo de una gran coalición. Su visión es crear una gran coalición social y política, sostenida por los trabajadores, articulada sobre el peso del ejército y de la iglesia, y con el apoyo eventual que pensaba recoger de los empresarios y los políticos. Esa empresa de Perón, ese diseño de Perón, fracasa. Fracasa porque los empresarios no comprenden o resisten su política social. Los políticos resisten su mano tendida porque ven que con el fin de la Segunda Guerra también va él a caer. De modo que Perón, de repente, se encuentra en una situación difícil, aislado, diríamos así. Ese aislamiento se condensa típicamente en su prisión. Bajo la presión de una oposición que ve inminente un cambio de la situación internacional, y por qué no también a Argentina, los sectores militares lo ponen preso. Y es en ese momento, digamos que Perón está solo, y es en ese momento que los trabajadores van a salir a su rescate. Es un rescate, diríamos yo, que es motorizado desde los propios trabajadores organizados. O sea, Perón fue más bien un beneficiario que un promotor de esa reacción social. Yo tengo la impresión de decir, fue promotor en la medida en que dejó sembrada una expectativa, y asoció su permanencia en el poder con una expectativa de reparación social. Las conquistas laborales se mantienen y se profundizan, si estoy yo. Exactamente. Pero, digamos así, el hecho puntual, ¿no?, de su liberación por el 8 de octubre, tengo la impresión que fue una operación lanzada desde abajo, en donde él, digamos, acompañó, pero no fue su instigador fundamental. Por cierto, esta es una historia siempre abierta y controvertida. No descarto que hay otros que piensan en el 7 de octubre como una gran operación hecha desde un tablero. Yo no tengo esa impresión. Torre, ¿y qué cree usted hacía a grandes rasgos que cambió en la historia y en la política argentina con el peronismo, especialmente con el primero? Bueno, dos cosas. En primer lugar, instaló, de manera definitiva, en la agenda pública del país, la necesidad del reconocimiento del mundo del trabajo. Una asignatura pendiente de muchos años. Fíjese que esa gran renovación institucional, que es la clase dirigente del fin de siglo, que cambia el país, que crea un Estado, tiene, sin embargo, una asignatura pendiente. Deja un hueco ahí, que es el hueco del reconocimiento del mundo del trabajo. La propuesta de Joaquín B. González, de 1904, un código del trabajo, no se consuma, queda pendiente. Eso va a quedar ahí como una suerte de, digamos así, de tarea a realizar. Y es esa tarea la que va a encarar Perón. Y su gestión va a crear, digamos, sobre un país en donde las libertades políticas no habían sido de un modo u otro alcanzadas, sino siempre mantenidas, va a colocar en la agenda del país el tema de los derechos sociales. Es el primer logro. El segundo logro es la activación de la clase trabajadora. O sea, a partir de ese fenómeno, el país va a tener que convivir con un movimiento obrero. Un movimiento obrero muy organizado. Quizás el más organizado de toda América Latina. Una organización que ya en su primera etapa creó problemas al propio Perón en la gestión de sus 10 años. Y por cierto, muchos más problemas creó al resto de quienes lo sucedieron en el poder. De modo que durante muchos años, ¿no? La Argentina va a vivir bajo, digamos, la fuerza de esa demanda de justicia social y bajo la presencia de una gravitación sindical permanente. Usted ha estado leyendo algún trabajo suyo con Elisa Pastoriza sobre Mar del Plata y aparece obviamente allí el peronismo. ¿Qué nos dice la historia de la ciudad de Mar del Plata sobre la historia de los argentinos? En realidad, yo puedo tocar ese tema de la manera siguiente. Cuando decía que el peronismo instala en la agenda a los derechos sociales. En realidad, el peronismo instala en la agenda los derechos sociales, sí, pero va al encuentro, en ese sentido es parte de una tradición argentina, de una experiencia que viene de mucho antes, que es la experiencia de la igualdad social. O sea, la Argentina está trabajada desde muy temprano, 1890, 1900, ¿no? Por una apetencia de la igualdad social. Que ha sido condensada quizás en una frase de Juan Agustín García, aquí nadie es más que nadie. Y esto singulariza a la Argentina cuando uno sale de la Argentina y mira en de alrededor, inclusive cuando uno sale de La Pampa o del litoral argentino y va hacia el norte, a donde sí, en el norte y en buena parte de la América Latina, algunos son más que otros. Hay jerarquías. Algunos son más. En la Argentina, esa idea de alguien, nadie es más que nadie, está siempre presente. Y en ese sentido, se me ocurrió, que me ocurrió, moverme ya a otro tipo de historia, no una historia centrada en el acontecimiento, en esa coyuntura crítica, sino una historia más larga, en la que se pudiera captar, se pudiera aprender, la fuerza de esta que yo llamaría, y por cierto, no solo yo, pasión igualitaria. Y en la búsqueda de un lugar para donde encontrarla, se me ocurrió que podía ser Mar de Plata. Porque Mar de Plata, desde que fue fundada, en 1874, en adelante, fue condensando, ¿no? Cada uno de los momentos de la, algo así, de la integración social del país. Ajá. De Villa Balnearia para las clases altas, fue poco a poco, siendo una ciudad balnearia para las clases medias, y para el resto del país, ya una, un turismo de masas. Lo mismo que, la idea de Bahía Blanca es algo así, Mar de Plata es una suerte de metáfora, ajá, en donde se condensa, ¿no? A lo largo de los años, esta pasión igualitaria. ¿Por qué? Porque si uno va a Mar del Plata, va a encontrar los rastros, de cada momento de la historia argentina. Claro. Si uno entra como un arqueólogo, va a encontrar una revelación, ¿no? de esta experiencia de estar todos bajo el mismo cielo y en el mismo mar. No es que Mar del Plata aboliera las diferencias sociales. Uno va a distinguir playas de tipo A para el tipo B. Pero en todo caso, hay pocos lugares, como Mar del Plata, que resumen esta idea de la coexistencia de los diferentes en un mismo espacio, en un espacio físico. En ese sentido, Mar del Plata es, a decir, como un resumen de esta fuerza que ha trabajado la historia del país, la historia de la sociedad argentina. Entre tantas otras, si uno mira hacia atrás y quiere resumir algunos rasgos de la Argentina, va a decir que este es un país hecho por migrantes, donde la población nativa era de menor cantidad, va a poder decir también que este es un país que vivió de sus riquezas del campo, va a tener que decir también, como un rasgo que se agrega, que este país fue trabajado por esta experiencia de la igualdad que se condensó en la idea del ascenso social para los primeros y en la movilidad social para los que vinieron de más tarde. Juan Carlos Torres, ha sido un placer. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Muy amable. Y el abrazo para ustedes, como siempre. Hasta la próxima semana seguimos hablando de historia con los historiadores. Nación AFJP, la de mayor rendimiento. Nación AFJP, un país eligiendo la AFJP de su país. Ederor invita a participar de... Canal A. Hay otra televisión. Nosotros somos ese banco que te da el empujoncito para empezar a cumplir tus sueños. Banco Provincia. El banco de la gente de la provincia de Buenos Aires. Estamos en el camino de darte más motivos para que nos elijas. Estamos en el camino. Somos el banco de inversión y comercio exterior y apoyamos aquellos proyectos que contribuyen al progreso del país porque somos un banco público que trabaja junto al sector productivo para que la Argentina siga creciendo. VICE. Miramos más lejos. El campo sigue avanzando y usted no se puede quedar atrás porque llegó Randap Ultramax, una nueva tecnología que le brinda mayor velocidad de absorción, máxima velocidad de control, mejor performance final y garantía de aplicación. ¿Alguna novedad? Randap Ultramax. Todo lo demás queda atrás.